Hola, soy Mari Carmen y te voy a compartir mi tip para aliviar el aspecto de la piel reseca. Y lo único que tienes que hacer es mezclar 3 cucharadas de yogur natural en un recipiente pequeño. Le agregamos una yema de huevo y media cucharada de miel. Y mezcla hasta que esté todo integrado. Y aplica esta mascarilla durante 30 minutos y verás que en unos días tu piel lucirá muy hidratada.